La Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Estatal de Mississippi han firmado un acuerdo de colaboración que permitirá el trabajo conjunto en investigaciones relacionadas con los vehículos autónomos. Para la Universidad Norteamericana es su primer convenio con una universidad española centrado específicamente en la investigación. Desde los últimos 10 años la universidad ha estado muy enfocada en tratar de encontrar acuerdos estratégicos con universidades. Más que tener muchos acuerdos con instituciones de educación superior, lo que están buscando es acuerdos estratégicos que les permitan desarrollar actividades de investigación con otras universidades. Esta universidad está muy conectada con el desarrollo económico del estado de Mississippi. Una de sus principales líneas de investigación es la referente a los vehículos autónomos que se desarrolla en el Centro de Vehículos y Sistemas Avanzados. La universidad tiene muy buenas conexiones con lo que son las empresas del estado, no solamente del estado, sino también de todo el país, y están muy involucrados en lo que es la globalización de la investigación porque consideran que es un tema clave y es eso precisamente lo que les ha traído a la Universidad Politécnica de Valencia. La Universidad Estatal de Mississippi fue fundada hace 150 años y cuenta con 22.000 estudiantes. Es una universidad generalista pero con un fuerte enfoque en la ingeniería. En su visita a la UPV, el vicerrector de investigación ha venido acompañado, entre otros, del director del Centro de Vehículos y Sistemas Avanzados y el director del Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad Estatal de Mississippi.